El ritmo de la revolución digital es increíble, pero es mucho más profundo el desarrollo que se está dando en toda esa materia. Todo el desarrollo de la inteligencia artificial es para nosotros novedoso, para algunos preocupante por el uso que se hace de esa inteligencia artificial. Lo que sí está claro es que es imparable, es que hay que prestarle mucha atención a la importancia que esto tiene para el desarrollo argentino, la trascendencia que esto tiene para el desarrollo argentino. Si hay algo que tiene de potencia la Argentina es la calidad de sus científicos y de sus científicas reconocidas en todo el mundo, reconocidos en cualquier lugar del mundo. Cuidemos a esta gente porque esta gente nos hace vivir mejor. Trabajan, investigan, desarrollan investigaciones para que nosotros vivamos mejor. Esta es una prueba de que acá la inteligencia está distribuida en todo el país. Y si está distribuida en todo el país, como siempre digo, no todo es una cuestión de mérito. Para que el mérito tenga potencia, hace falta igualdad de oportunidades. Y si nosotros le damos al norte las oportunidades que tenemos los porteños, entonces van a poder avanzar y desarrollarse mucho más. Entonces, que nosotros sigamos pensando la ciencia y la tecnología en los términos en los que estoy hablando, es un tema que debe exceder a este gobierno y debe ser una política de Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!